Hey hey, bienvenidos a mi canal, soy Mianazan y hoy les traigo el capítulo número 10 de esta segunda temporada de Bokutachi Así que nada, ya saben como hacer el formato del canal, el anime acá transparente sin audio por tema de copyright Los subtítulos bien, pero pueden leer y en la descripción el link donde yo lo miro que es AnimeFLV Ustedes pueden ver de la página que quieran, solo lo sincronizan porque mi video dura 23.40 23.40, si tienen una que dura menos o más solo lo sincronizan, para eso tienen la imagen de acá, lo pueden ver de la página que quieran Yo miro de esta porque me gusta más y me siento cómodo viendo esta página No sé, como día es Y nada, ya saben que si quieren saludos en los próximos capítulos me lo pueden dejar en los comentarios Como Salome, no sé, Bokutachi, Chou, Shinso, Kueki, Boku no Hero, Kono, Ototomare, Kono Yuya, Radiant, Nanatsu, Airu, Doctor Stone, Firefall Bien lanzado a cualquier anime que esté reaccionando en mi canal Y los saludos para este episodio son para... Ojo con esto No decía tantos saludos desde DataLite Imagínense Juego Genteito Mancronic Chan Pablo Martínez Mateo Luna Luis Ayanel Una Yoset Uff Snape2 Qué nombre Hasta él me dijo a ver cómo lo pronuncio Es que tu nombre es muy difícil, ni vos mismo sabés cómo se pronuncia Z75ZX ZL Perdón Y Aaron Ruptia Espero que disfruten este episodio ¿Por qué tiene un nombre tan difícil? O sea Una Lost Jet Snape 2 Amigo Cambiate el nombre y ponete Kevin Juan Me gusta Bokutachi No sé Un nombre fácil No me la compliques Por favor Que ya hablo muy mal Para que vengas vos con tu nombre difícil Y me la compliques el doble Así que nada Empezamos en 3 2 1 Y ya ¿Quién está cocinando? Ah Fumino Es verdad que se fue a la casa de Yuiga Que están viviendo juntos como una pareja feliz Y el anime va a terminar con ellos dos felices Si estos dos no terminan como pareja Ya me suicido Es como Ya no tengo Ya no tengo nada Todos los animes que yo veo que son Un haren Y que el chabón se tiene que quedar con alguna de ellas Siempre Nunca es la que yo quiero Y siempre es la que odio O sea Siempre No hay ningún anime que yo haya visto haren Que el chico se quede con la que me gusta a mi Siempre se queda con la que odio Siempre con el contrario Así que si Si en este anime se termina quedando con las Con las sensei Va a ser Voy a odiar este anime Lo voy a odiar Voy a odiar esta historia Se tienen que quedar con Fumino Es verdad Fumino no sabe cocinar No estará Desperdiciando la poca comida que tiene esta familia pobre Pobrecita la familia Tienen poco para comer Y viene Fumino que no sabe cocinar Y le va a desperdiciar alimentos No era más fácil pedir la hogata Que nos mande a comer Bueno no Se iba a poner celosa Para 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 Ya vamos Que diez Nueve de diciembre Diez de diciembre Y hace un rato posteé Sí, hoy es domingo Hace un rato posteé Qué íbamos a hacer para el especial navidad Qué querían Porque a mí no se me ocurre nada Sorteo no va a haber Ya lo digo Primero, no tengo ni para mí Y quieren que yo sortee algo para ustedes No No me puedo comprar yo más póster No me puedo comprar No tengo ni una figura No tengo nada Tengo esos pósteres Esos pósteres que ven en el fondo Es lo único que tengo de anime Me gustaría, no sé Otro póster Una figura, no sé De algún personaje Como, no sé, Kaneki O No sé De Kimetsu Bueno, de Kimetsu no habrá seguramente Algo así Pero, cómo no Pobrecitas Pobrecitas De la vergüenza se hace más pulga Come, aunque esté horrible Come Sí, se recortó Porque no sabe cocinar Por favor, decime Por favor, decime Que está asqueroso Y le está diciendo eso Para quedar bien A pesar de todo O sea, aceptó Que tiene Que está duro Que está crudo Que tiene cosas Que está Muy salado Y aún así dijo Que le gusta Todo por vos O sea Son el tal Para cuál Quiero ser Una buena esposa Ya empezamos mal Eso ¿Qué onda con esos fríos? Están re duro Va a romper la lavadora Es que se pone nervioso Solo por ver su ropa O sea Qué niños que son Porque te quiere Impresionar Pero se pone nerviosa Qué sentido tiene eso Si apenas pueden Lavarse la ropa ¿Por qué vas a querer Lavarle la espalda Si vas a tener Diez mil veces Más vergüenza En entrar Tiene un traje de baño ¿No? Del colegio Son tan pareja Mira Fumino Puede ser Puede ser la única Que diga Yo me bañé con lluvia Pero me bañé Me bañé Ay qué bonita era Ya que se llevan Muy mal Muy mal Va a terminar resolviéndolo Como siempre La va a ayudar Él Pero igual Ese padre Es como muy Hijo de puta Ok Ok Me gusta Beso Ay Se durmió Dije todo lo que Trajo Qué bonito Cómo se preocupan Cómo se preocupan El uno por el otro Me gusta Y cómo Cómo muestran Que se tienen Que quieren Por favor Por favor Por favor Por favor Decime Qué es lo que pienso Una cita De ellos ¿Por qué? Por favor Decime Qué es con él Y no es una estompidez Tipo una cita Con el padre Para hablar Por favor Quiero que sea con él Y que no sea con el padre Que sea con él Y que no sea con el padre Que sea con él Y que no sea con el padre Te lo mereces Te lo mereces Soy la que más lo ayudó Y aún así Te estás reprimiendo Por tus amigas Y no Y no solo eso Sino que Es que ya no lo puedes negar Y no solo eso Sino que Te forzas al mismo tiempo O sea Inconscientemente Quieres mejorar en cocina Quieres ser buena esposa Todo para él O sea Eso me gusta Porque Actúa como buena persona En renunciar a él Por sus amigas Pero al final No puede negar Lo que siente Y encima Se le muestra a él O sea Le muestra sus sentimientos Tipo Quiero aprender a cocinar Quiero ser buena En la ama de casa O sea Le muestra Que ella quiere ser Una buena esposa Aunque no le diga Que es para él O sea Y siempre quiere ayudarlo Y estar con él Lo supo por vos ¿No? Yo no quiero decir nada Pero él le invitó Una cita Y dijo cita No dijo O sea Fue una cita Que linda se ve Hablándole Que ella hable De lo que le gusta Y que lo haga Con tanto entusiasmo Que bonito Eso cuando Ya da igual Si es una chica O un amigo O algo así Cuando Está con alguien Y habla así Tan entusiasmado De algo Es como muy Wow Muy bonito Porque ves Que se entusiasma Tanto Por esa Así me veo yo Cuando hablo de anime Lo hice porque Le gusta que sea feliz Con tu sueño Con tu Lo que querés lograr Pero no sé Si le dijo De forma romántica Aunque tal vez Puede ser Agárrala Agárrala De forma romántica Abrazo Abrazo Manoseo Por favor Por favor Agárrala bien A seguir tus sueños A hablar con él Agárrala bien El único amor El único amor verdadero De la serie Bueno Takeimoto También es Amor verdadero Pero cae en la cosa De ser amiga De la infancia Es como Es el amor Más cliché Literalmente En la vida real Para mi también Es como Te enamoraste De él Por estar tiempo Con él Y porque Hice un gesto Bueno Con vos Y bueno Fuiste amiga Y Se despertaron Los sentimientos O fueron Creciendo Mejor dicho Más que despertar Lo que Furuhashi Si es despertar Sus sentimientos Porque lo vio Hizo dos cosas buenas Lo conoció En un corto Periodo de tiempo Mostró Todo lo que Él vale Y lo que Se preocupa Por ella Ya sea Como amigo Como instructor Como profesor Y eso Lo enamoró No hablamos Solo Discuten Eso no es hablar Dale Fumino Valor Valor Por Yuiga Por Yuiga Por su futuro Juntos ¿Te imaginas Que este anime Termine O sea La historia entera Que termine Con otra chica nueva Que no tiene nada Que ver Con las cinco Que conocemos Estoy tan orgulloso De Fumino En este momento Es como Eso Largale todo No es igual Es igual A su madre Es igual Y no quiero decir nada Pero Él El padre Es igual A Yuiga O sea Tiene el mismo Corte de pelo Parece Yuiga Es Yuiga Es Yuiga Tiene el pelo De Yuiga Ponerle anteojos Y no Que tenga esto Como de hueso Que está Nutrido Y es Yuiga Y póngale la ropa De estudiante Es Yuiga De grande Tiene el mismo Peinado Son ellos De grandes Fumino Es igual Y Yuiga Es igual El padre Es igual Es igual Es igual Es igual Es igual A la computadora Es verdad Ella sabe La contraseña Debe ser el nombre De ella Era un video El nombre de la hija Solamente era Es igual Es igual Es igual Es igual Es igual Es igual O sea, es igual a ella No puedo, es que 4, 2 What the fuck 3 Y estudió mucho, ¿no? O sea, consiguió premios a ser una genio Solo a base de esfuerzo Y puro práctico O sea, no era una genio Consiguió que le digan genio Y en realidad era una persona normal Que se esforzó al máximo Si te lo dice tu esposa muerta Tenés que hacerle caso O sea, te lo dice tu esposa muerta O sea, hacerle caso Encima te dijo la verdad Que ella no era una genio Que logró todo a base de esfuerzo ¿Es verdad? Es que no puede Es el chico que va a estar con vos Entonces está preocupado Y tiene que ir Me encanta porque Yui ya tiene O me pareció a mí O Es más maduro que Que Futaro De Gotobun O sea, en cuestión de Preocuparse por sus chicas O sea, como que a Futaro Le tomó como 30 episodios O 40 del manga Bueno, pero fueron del manga Es verdad Puede ser que esto en Gotobun Fueron, no sé Hasta que pase esto 100 Así que Ay, ¿por qué no mostraron a Fumino de bebé? Es el nombre del padre Tal vez sí Pero el de la hija Sí, su muerte Sí, su muerte Uff Y sí Y encima uno igual A tu marido Las reencarnaciones Las voluntades Heredadas ¿Eh? Si esto no se confirma Que ellos van a ser pareja O sea Decime con cuál otra Tuvo algo tan así De especial Con ninguna Y si me dicen que sí No me lo digan No me arruinen este momento Que esto es mi forma de Sentirme bien Después de ver Gotobun Una agarradita de mano Con que se agarren la mano Me conformo O sea Por mí que se abracen Y se den un beso Pero con una agarradita de mano Que hagan esto Ya me conformo Solo con esto O que hagan así Ya me conformo En ese día me alejo Y no se aleja más Bueno Están juntos Ya me conformo Con eso me conformo Con que estén Uno al lado del otro Me conformo Con eso me conformo Listo Terminame el capítulo acá ¿Va a ir el padre En la entrevista? Sí Bueno Una mejora De su relación Fumio ¿Puedes mandar a la mierda A tus amigas Y aceptar Tus sentimientos Por él? Me hubieras aceptado Igual Yo lo aceptaría Si soy pobre Oh Y se preocupó Por su hija No creo Lo que sea tan considerado No Si Entiendo Porque te sentís mal Pero te diste cuenta Que todos estos 10 años La estabas cagando Peor y peor Y peor Y peor Y peor Y peor En vez de No sé Disculparte Y listo Lo fuiste Empeorando Más Por favor Que le diga algo De tipo Cuida a mi hija O algo así Por favor Que le diga Cuida a mi hija Hacete cargo De mi hija O algo así Por favor Por favor Bueno La pregunta Fue más picante Bien Decile que se bañaron Juntos 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 Ya sacaron Antes eran 3 Ya meté Ahora hay uno solo Antes era Ya meté Ya meté Ahora es uno solo Me lo recagaron Sacaron la mejor parte Del ending Creen que me iba a dar cuenta Que iban a sacar La mejor parte Ahora venía más adelante Y me cagaba todo Ya meté Si venía más adelante Si venía más adelante Ya meté Ya meté Venías más adelante Bueno Mi maldición Tiene que estar En todos los animes Yo digo algo Y pasa después Dije que Seguramente me equivoqué Y va a pasar después Y pasó después Es que Como yo digo Este personaje seguramente Va a morir Porque va a hacer una cagada Dos minutos después Y hace una cagada Y se muere Experiencia 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 De ver anime Y ver películas Y ver series Y imaginar mis historias Es que Por cierto Listo Aclaremos esto Team Fumino Gana Fumino El que no es del Team Fumino El que es Team Sensei O Team Ogata O Team Takemoto Ni siquiera se molesta En escribir Ni siquiera se moleste Ni siquiera se moleste Porque le voy a bloquear El comentario No me tiran Lo voy a hacer No soy tan mala persona No soy tan hijo de puta Pero Pero un dislike Se va a llevar Como si fuera algo malo ¿No? Un dislike Bueno Nada Si les gustó Denle like Comenten Suscríbanse Defíquense En mi canal Una reacción de anime Esta temporada Y nos vemos En el siguiente episodio Mata ne Mata ne Mata ne Mata ne